¿De verdad? ¿Qué haces? Una burla, una burla a la progresa. Evian, un six pack a 31.50. No me jodan pues, chilenos de mierda. Tres soles cincuenta, el agua individual. Tres soles cincuenta, cuando normalmente cuesta un sol cincuenta. No puedo creerlo. El aceite. Nueve soles sesenta, diez soles, diez soles treinta y cinco, once soles cuarenta, trece soles cuarenta y cinco, once soles cuarenta. Dime, ¿esto es ayudar al Perú? Metro, chilenos de mierda. La papa. Tres soles veintinueve. El limón. Tres soles setenta y nueve. La naranja. Seis soles con veintinueve. La cebolla. Seis soles con veintinueve. La arberja. Once soles noventa y nueve. La vainita. Ocho soles setenta y nueve. Ají amarillo. Seis soles veintinueve. Tomate. Ala, no puedo creerlo, de verdad. Yo no sé, yo no sé cómo... Pueden seguir comprando acá en Metro. Vayan a comprar a otros lados. Chilenos de mierda, de verdad. Todo está caro. No sé qué manera de ayudar al Perú es esta. Vergüenza les debería dar, en serio. Vergüenza.